Integrantes de las delegaciones que nos representarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones e integridad. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Enhorabuena y que tengan el mayor de los éxitos. Muchas felicidades. Al encabezar el abanderamiento de las delegaciones mexicanas que participarán en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, el presidente Enrique Peña Nieto dijo a los 194 deportistas que serán los encargados de poner muy en alto el nombre de México. Este abanderamiento también y esta representación les llevará a un punto de encuentro de todo el mundo, a Río, en donde estarán delegaciones de diferentes partes del mundo, que ustedes llevarán la representación para competir, para poner muy en alto el nombre de México, para demostrar el talento y la capacidad de nuestro país en cada uno de ustedes y también para llevar un mensaje de paz, de armonía y de solidaridad con todos los pueblos que estarán representados en Río en 2016. Durante el evento, que se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario manifestó a los deportistas que no solo van a competir, pues también proyectarán el proceso de transformación que México está viviendo. Ustedes estarán proyectando al mundo lo que está ocurriendo aquí en México, la transformación que México está impulsando, no por un esfuerzo solo del gobierno, sino porque como sociedad queremos ser mejores, queremos tener una mejor nación y estamos esforzándonos todos por irla modelando, por ir transformando a México, por generar un país de mayores oportunidades para todos y sobre todo un país que dé a sus habitantes calidad de vida y bienestar para las familias de México. El presidente Peña Nieto dijo que este abanderamiento es muy significativo para él. Sin duda esto es muy especial para su servidor, representa un hecho histórico y que será siempre memorable porque estoy frente a jóvenes deportistas que llegan a este momento de abanderamiento, de representar a México después de dedicar con disciplina, con esfuerzo, dedicación, muchas jornadas de trabajo y de preparación para estar aquí hoy y ser ustedes quienes representan a México en esta justa deportiva, en estos Juegos Olímpicos que se realizan cada cuatro años, Olímpicos y Paralímpicos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.